¡Suscríbete al canal! Te quiero mucho Y aquí suelto a mis bars Cansado de reír y llorar Mierda y de esperar cuando la vuelva a cagar Y de perder Personas que no voy a recuperar Y de pensar Si algún día yo podré cambiar Algún llamado que me expliquen para qué es la vida Nacer, vivir, morir, llorar una partida Enamorarse, perdonar una mentira Correr esta carrera sabiendo que está perdida Tengo tres motivos pa' joderme de estrés No aprovechar este talento cuando es fin de mes Ver a mi madre Toda cansada con sus 66 Aquellos años que pasaron y lo hice al revés Aunque no haya comida siempre hay espacio en mi mesa Es que la calle no da plata pero da destreza Estoy a punto de quebrar, soy mi propia empresa Porque el dinero que me estresa Todo esto lo hago por ganar Aunque parezca que mis sueños se alejan Todo esto lo hago por ganar Aunque parezca que mis sueños se alejan Todo esto lo hago por ganar Pero una vez más no tengo nada que prometer Me fui de viaje, lejos y por fin me encontré Entra buscaba mi fe, nadando en tu café Ahora que hemos crecido no hay tiempo pa' ir al parque Y toca trabajar pagar esas facturas porque Quien paga el otro corte y nada es como antes Y busco la felicidad, no estén los brillantes Lo que mi cara refleja Es fruto de esquivar todas esas moralejas Papá me dijo los chicos no se quejan Y ahora lo recuerdo y mis sueños se alejan Y mis sueños se alejan Y mis sueños se alejan Todo esto lo hago por ganar Aunque parezca que mis sueños se alejan Todo esto lo hago por ganar Aunque parezca que mis sueños se alejan Todo esto mi dinero no pide lo que es hoy en este dinero O todo esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video